En la vida conocí Baila a dos soles que sin palabras hablan Que sin palabras hablan Aplaca duerme de día, dice ya si el hambre engaña Y cuando cae la noche va a bailar a la tasca Bailar y bailar y tomar y tomar Una perre tras otra Pero ella no te acorda, pero ella no te acorda Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Y enloqueco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que esta placa a mí me tiene loquito Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 Aunque solo no fuera No fuera No fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Por un beso de la placa yo daría lo que solo uno fuera Aunque solo uno ¡Gracias!